¡Hola, lindos, lindos! Ahorita que venga, ahorita que venga, que se va a formar. Pásale, mi amor, pásale. A ver, si no, pones de este lado porque si no me hago molas. Y los niños que se vayan para allá. Pásale, mi amor. Pásale, por favor. Acá, pase dos, para acá. Ahí va a ser tu mamá. Ahí va a ser tu mamá. ¿Cómo te da una cámara, por favor? Pásale. Gracias, Frank. Háblale. Salud, amiguito. Tira. No esperamos aquí. Tira, dale vuelta para allá. Pásale por acá. Vuelta, dale vuelta para allá. Gracias, a ver. Tocando. A ver, ¿qué te dio? Avanzamos, avanzamos para aquí. Ven a ver, avanza.